17. Ah, pues 100 cumplidos. Sagitario, Ascendente en Pisces, Luran Leo... ¿Tu nombre completo? Margarita Martínez, M.M. Nombre. Florencia Santillán. Va, no sé desde cuándo ustedes tienen información, porque en realidad Florencia Santillán desde un momento a otro momento. Porque antes yo era Florencia Pasarino, que era un papá que al final no era mi papá, pero bueno, en realidad fue mi papá de corazón durante un montón de años. También puedo llegar a ser Florencia Valente, que sale. Florencia Valente, Santillán... ¿Te acordás dónde vivías con la nieta? Por su pollo, imposible dimenticarlo. ¿Puede decirme qué hace usted aquí en esta casa? Sí, por supuesto. Escúcheme, una sola palabra de ese es sencillísimo. A veces nos visitaban los bendecillos. Ven, los bendecillos. Como una sola palabra de... ¡Ay, si es que usted ha salido del curso! ¿Está bien? ¿Sigue titirando? El novio era viador. Todas las semanas, sin falta, aterrizábamos en un país diferente. Ah, mira. Recorrimos el mundo. Mucho tiempo vivimos en Alemania, en una casa embrujada. Igual yo me hice amiga de la fantasma. Gretchen Müller. Ah, Müller. Yo a los chicos los quiero tanto, Tincho. Robertina, que en realidad no es de la familia, pero se queda acá con nosotros porque la oficina nos dejó. Bueno, este... Están los mellis, que ya son grandes. Está Greta, que así como la van, es un bombón. Relleno de dulce de leche, es una frutillita con crema, es un amor. Lo agarré un día y le dije, contame todo. Vale. Todo. Y no, y me dijo, bueno, conseguimos un investigador. O me tocó ser presidenta y nada, se nos pasó. ¿Presidenta quién? Eh, yo. Yo, de Italia, por un día. Italia. Y así como lo ven, seguimos andándole a...